La soberbia es la peor de las consejeras. Perder piso, creerse infalible, pensar que todo lo puede y que no se tiene más límite que la voluntad propia son receta para el fracaso. Cuando una persona concentra mucho poder, es común que crea que no hay nada que puede impedir realizar cualquiera de sus deseos y sus colaboradores suelen decir lo que quiere escuchar. Nunca lo contradicen y se preocupan por estar en su gracia haciendo gala de la ambisconería. Eso lo debería tener muy presente Andrés Manuel López Obrador, quien ya está tomando decisiones importantes antes de asumir la presidencia, a sabiendas que no tendrá contrapesos institucionales, pues controla ambas cámaras y tiene enfrente una oposición reducida, dividida, diezmada, ensimismada y en buena medida desacreditada. Tendrá todo el poder en sus manos, pero al parecer no sabe cómo ejercerlo. Es un aprendiz de brujo que no mide las consecuencias de sus actos y, peor aún, que no aprende de sus errores. López Obrador es el primer presidente electo que ha logrado hacer caer la bolsa de valores y depreciado el peso previo a su toma de posesión. Eso sí es hacer historia, pero no precisamente para bien. Primero decidió echar abajo el aeropuerto de Texcoco, a pesar de que es más costoso cancelarlo que concluirlo. Y después mandó a Ricardo Monreal a amenazar a los bancos de manera por demás torpe, desperdiciando así la oportunidad de revisar, reducir y regular las comisiones bancarias. Y todo para hacer notar lo que ya sabemos, que él manda. Lo significativo es que también nos ha enseñado cómo manda. Sin que ninguna ley lo faculte, suspendió la construcción del aeropuerto, aun cuando ya no se requerían recursos públicos, demostrando que regresan los tiempos de las atribuciones meta-legales del presidente. Y para que no queden dudas de su poder ilimitado, decide lo más absurdo. Destruir lo avanzado para comenzar de cero en una alternativa que al no tener proyecto ni estudios de viabilidad, es muy posible que no se realice. El gobierno que presume austeridad comenzará tirando a la basura 120 mil millones de pesos y para que los inversionistas no se enojen, se arregla con ellos al estilo del capitalismo de Coates. Al margen de la ley que mandata realizar licitaciones imparciales, emerge la voluntad del presidente que garantiza a los disciplinados darles obra en Santa Lucía y otros proyectos a sabiendas de que eso es ilegal y se llama corrupción. Como una de las múltiples críticas a la cancelación del aeropuerto en Texcoco vino de City Banamex, a López Obrador se le hizo fácil sacar el machete presentando en frío una iniciativa en el Senado para desaparecer comisiones bancarias. Ante la previsible reacción adversa de los mercados, terminó reculando. Para que las cosas salgan, hay que hacerlas bien, no irse como el Borras ni echar a perder una buena causa queriendo amagar con ella como si se tratara de una revancha ignorando el diálogo que construye consensos. La consulta sobre el nuevo aeropuerto fue una farsa a la vista de todos. Organizadores parciales, preguntas sesgadas, votos múltiples, tinta que se borra, cómputos clandestinos, urnas y boletas desprotegidas en las noches, etc. Ante el engaño y la simulación, miles de ciudadanos decidieron protestar pacíficamente. Así como en 2004, Andrés Manuel llamó a la manifestación blanca contra los secuestros, marcha de pirrurris, ahora la descalificaron como marcha fifí. Y lo peor es que López Obrador responde convocando una nueva consulta pitera sobre asuntos ya decididos y con los dados tan cargados que hasta ya tienen fecha de inicio. Al me canso ganso le sumó el me vale madre.